...de demostrar que no eres tieso, Rodrigo. Vamos, a bailar. Vamos. ¡Ve ahí, caguaje! ¡Ve a bailar, no! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! La expresión que genera, mira, mira. ¡Te gato volador! ¡Te gato volador! ¡Te gato volador! ¡Te gato volador! ¡Dice así! ¡Horrible! ¡Para ustedes lo que quieren es... ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡Dice así! ¡Horrible! ¡Esta es la historia de un nato, que no se sabe nada. Nadie subomina lo que le pasaba. ¡Llamaron al rato con botas! ¡Llegan las pelotas, parecían puentes otras! ¡No sabían lo que pasaba, ni lo que sucedía! ¡Cuando entre gatos a mi casa se metía! ¡No caminaba! ¡Ya están muy vistas, pobres! ¡Esas son las lucas de la Eugenia! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¿Por qué? ¡Si ya la agua es mía! ¡Solamente a mí me sale divertida! ¡No a ella! ¡Pues se dio un beso! ¡No! Eugenia, ¿qué te puedo decir? ¡Otra vez más y paquetas! ¡Rodrigo! ¡Pucha, eso es descoordinado! ¡Pues se tiene un plus tu tema! ¡Llega a ser simpático lo mal que lo hace! ¡Uno te mira como con cariño! ¡Pues se está esforzando! ¡Pero te sale bien! ¡Pero mira, uno te mira con cariño! ¡Muchas gracias! ¡Rodrigo es simpático! Y a solo eso le da un punto más, muy simpático. ¡Gracias, padre! Eugenia, yo creo que ya las palabras sobran contigo, lo haces excelente. Además se nota que lo hiciste ensayar harto. ¿Por qué? ¡Sí, ensayamos harto! ¡Sí, ensayamos harto! ¡Sí, se movía un poco así como Frankenstein, pero hacía todos los pasos! ¡Felicitaciones por eso! ¡Vayan volando a la casa! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao!